Alguien, y esta noche no va a ser llamada, esta noche va a ser alguien del público, se va a llevar la tarjeta hormiguero Open Band con 3.000 euros. Entonces, yo os digo, tenéis que elegir a dos personas, aquí están todos los nombres de todo el público, tenéis que escoger... Ya, pero me remueve un poco, ¿no? Bueno... Hay papel caliente. Pero, pero, José, tío. Como las bolas. Las que se han caído. Pues yo pillo una, yo pillo otra. Raquel Gonzalo. Joder. Raquel Gonzalo, aquí está, mira qué feliz. ¿Qué tal, Raquel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Raquel, hola, Gonzalo. Y Verónica González. ¡Verónica González! ¡Muy bien, muy bien! Bueno, bueno, aquí viene Verónica González. Que hay dos Verónicas González. Que hay dos Verónicas González. No lo puedo creer. Espera que hay otra. Un momento, hay dos Verónicas González. Tienes que jugar a las tres. A ver. Aquí no pone segundo a pílp. Que había ocurrido esto. Ahora, ¿qué hacemos? Pues, eh... A ver. No, no. A parecho nones. Verónica González. Hay dos, niña. Verónica González. ¿Tú es Verónicas? Soy sincera. Yo había puesto una cara sonriente. ¡Oh! ¿Pero qué? Por favor. Vamos. Dame un beso. Espérate un segundo que quiero que la gente vea una mujer tan honrada y tan maravillosa que dice, no, esta no es mi cartel porque el mío lleva una cara sonriente. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Vamos a hacer una cosa. Vamos a prepararle un superlote del hormiguero a Verónica, a la otra Verónica. Porque yo creo que se la ha ganado. Y Verónica, el tuyo es el de... Bien. Os cuento la movida. Aquí, este es un juego muy famoso en el programa, ¿vale? En la tarjeta hormiguero Open Bank. Donde hay un clavo y hay que clavarlo hasta el fondo. Entonces, me tenéis que pasar una carta, un IP... Ah, está aquí. ¿Vale? No tengo que poder pasar la carta. Entonces, tenéis que darle cada vez una. Ah, no, no, no. Lo vamos a complicar esta noche. Porque en vez de vosotras, tenéis que elegir quién de los dos juega por vosotros. ¡Oh! Verónica, ¿quién quieres que juegue por ti? ¿O...? Él. Él. David. Eso quiere que tú, José... No te queda otro. Juegas por ella, ¿vale? Entonces, poneos aquí. Es que cada vez os veis más para atrás. Esta es la idea. El juego del martillo tiene dos normas. Una, hay que cogerlo por aquí para no cogerlo por delante. Se le da una vez. Si tocas antes de pegarle, penalizas. ¿Por? Porque de esas son las reglas. No se puede. Y porque aquí hay un bar... ¿Por qué sí, David? ¿Vale? Aquí está el bar. ¿Vale? ¿Qué es el que manda? Dame la tarjeta, dame la tarjeta. Toma, toma. Toma, toma. A mí ya qué bien. Se la accede. Vale, os cuento las normas son las siguientes. Una, no se puede tocar antes de pegarle. Y dos, si fallas, el otro tiene dos tiros. Venga. ¿Vale? Entonces... ¿Empiezo yo? David, pero ponte en el lado de ella y así yo sé que... Tú vas conmigo. Y tú, Jorge. Has elegido... Pero esto es una cuestión de maña. Porque al final... Vamos a empezar a jugar. Si queréis, nos acercamos. Lo de la pasta es en serio, ¿no? Lo de la pasta es en serio. 3.000 euros de Open Bank. ¿Vale? ¿Quién ha sido la primera persona que ha salido? Ha sido ella. Luego empiezas tú. Venga, va. Pero ponte cerca. ¿Dónde está? Aquí le voy a endiñar. Es que difícil es hoy, joder. Aquí le voy a endiñar, ¿eh? Aquí. Aquí le endiño, ¿eh? Pablo. Lo ha hecho una aquí y luego otra ahí, ¿no? No, no, no. Aquí, al clavo directamente. Directamente, ¿eh? Sí. Es difícil darle antes de golpe. Qué desastre. ¿Cómo conseguimos hacer esto? ¿Qué hacemos? Yo creo que hay que poner otra vez otro clavo porque es imposible seguir. Gracias, José. Espera un momento. ¡Está amarilla! Espera un momento. José, ¿se puede poner la mano como este hombre? No. Pierdes el turno por empanado. Ha perdido el turno por empanado. Igual no hay que darle tan fuerte. Has dicho antes que darle antes de golpear penaliza. ¿Cómo se hace eso? Pues le tienes que dar... ¡Tú fuerte! Golpe. Puedes apoyar. Uy, ha rozado, ¿eh? Ha tocado. Le ha dado, le ha dado. Le ha dado. Yo creo que le ha dado mal, pero le ha dado. Bien. ¡Ata! La maña. Bien, bien. Un momento. Un momento. Tienes otro golpe. Tienes otro golpe porque... Ha encantado. No hay bastante prisa. ¿Puedo hacerlo con dos manos? Claro, puedes hacerlo. Pero no te puedes acercar. Vale, haz lo que te dé. Cuidado que le vas a meter al tronco. No, no. Le ha tocado. No, no, no. No ha tocado. No ha tocado. Has tocado antes. He rozado. Vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repetición. Dejad los martillos un momento, que no puedo con todo. A ver. Ha tocado. Ha tocado. Dos tiros para David. Dos. Es que... Uno. Y dos. Muy bien. Hace un momento. No, no. No hagáis nada. ¿Cómo lo ves, Verónica? Has elegido el más empanado, ¿eh? De los hermanos. Lo veo, lo veo. ¿Crees que puede ganar? ¿Y tú qué tal? ¿Cómo lo ves? He caminado bien. Bien. Ahora mismo no hay nada decidido. A ver si la carta acabe. Poco a poco, ¿verdad? Sí, todavía cabe. No vamos a acabar nunca. ¿Pollo o era dos tiros? Era yo otro para mí. No, 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 no. Por favor, que se están jugando 3.000 euros. Ahí está José. He dado, he dado, he dado, he dado, he dado. Vamos a ver la repetición. ¿Qué has dado? ¿Para qué sirve el bar? La repetición, por favor. Has dado en la madera. No, 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 no. Mira, 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 mira. Aquí, ahora has tocado en el lateral. Mira, en el lateral. La decisión del barrio. No, 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 le has dado después. Si ahora vienes tú con la carta acabe. David, David, dos. Vale. Uno. Y dos. Muy bien. Tienes muy pillado. José, ahora. Poco a poco, ¿no? No, claro, no vayas tan... Muy bien, José. He dado, ¿eh? Parar, parar. Quiero decir que dejo los negueros. Me voy a mi casa, que no puedo con vosotros. Un poco más despacio. Vale, ahora, respirarlo. No, 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 no te toca a ti. ¿Te toca a mí, Jorge? Sí. Pues no me mires. Oye. Está la cosa ya muy cerca. Un momento, un momento. Le ha dado con las dos manos. Yo creo que no la ha dado. Y la ha dado con las dos manos. Además, con las dos manos. No le ha dado. Le ha dado, le ha dado. ¿Le ha dado? Le ha dado. Vale, es un tiro. Está ya la cosa... Ojo, ¿eh? Un buen besminazo lo metes. Uy, muy bien. Cuidado. Momento, 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 momento. Ahí lo crujo ya, ¿eh? Momento. Porque ahora, es que vosotros estáis aquí jugando, pero ya se están jugando 3.000 euros. Guau. Y ella va dando medios pasitos hacia allá, como saliéndose. ¿Vale? Te toca a ti. ¿Sério? Muy fuerte ganas. Dos. Dos tiros. Dos para José. Ha sonado, ¿eh? Fuerte le ha dado. Fuerte le ha dado. Uno. Uno. Tres a otro. Dos. Bueno, no pasa nada. La prueba de la carta. Vamos a ver si la cumple. Parece que sí. No pasa la carta. Te llevas... La tarjeta de hormiguero con 3.000 euros. ¡Vamos! Bueno, chavales, suscribirse al YouTube. En su idioma.